En ningún momento ha habido un desorden, peleas entre ellos, no al contrario. Estamos trabajando muy coordinadamente con todos, inclusive ya formamos la directiva y con ellos estamos en coordinaciones y tratar de dar una para que estén mejor y vean un buen servicio al público. ¿Con cuántos comerciantes comenzaron acá en este momento? Ahora ya veo que está más copado. Sí, efectivamente. Se empezó con 16, 16 que están en la parte de afuera, los ambulantes, y logramos hacerlo ingresar y después cuando ya estaban al fondo ya querían más gente y todos los días ven. Vienen, preguntar si hay puestitos de venta, pero lamentablemente el ambiente es corto, solamente para 22 personas. Y bueno, estamos dando las facilidades a todos, ¿no? Lo importante es que ellos brinden un buen servicio al público y que se sientan bien contentos, porque como ves, ustedes tienen su techo, sombra, tienen su agua, ya utilizan los servicios higiénicos que antes no lo utilizaban, que se redoblaban, vamos a ubicarlo en la parte de segundo nivel, y para que ya tengan permanente la huita, todos inclusive ya se van a mejorar también los baños, se van a poner los lavaderos, y hoy por ejemplo también estamos brindando la oportunidad, las facilidades en el ambiente para los discapacitados, para los discapacitados. Lo vemos por ese lado, aquí ahora los comerciantes que están llegando nuevos, ¿qué productos ofrecen ellos? ¿qué es lo que van a vender? De repente por eso también hay rencías entre los otros comerciantes que han estado acá con más tiempo. Una vez al mes, una vez a la semana, y no son estables, son ambulantes de un pueblito a otro pueblito, pero a esa gente hay que tratarlo de ubicarlo, por lo menos que ese día estén bien, y que se sientan bien, que puedan contentos, ¿no? Esa es la idea. Y también que ocupen el lugar que ustedes le han señalado, y dejar los espacios como para poder, los compradores, tener la libre disponibilidad de caminar sin ningún tipo de problema, todo eso también estamos ubicando. Efectivamente, pues, como ha visto en la señalización, cada uno está ubicado en un espacio que se le ha señalado, dejando las áreas para poder caminar. También vemos que un comerciante que tiene su propio negocio en un local, vemos que ha hecho una carpa y que ha ocupado gran parte de la pista, ¿qué medidas se ha tomado con él? Bueno, en principio hemos notificado de forma verbal, luego ya se ha hecho por escrito, y bueno, insiste, ya tendríamos que tomar otras medidas, ¿no? Pero con eso vamos a trabajar con el área de tributación, para que ellos también son las medidas que cierran los locales, ¿no? Parece que este comerciante se rehuye, ¿no? Porque si no saca la carpa, ahora en anterior estaba sacando sacos, poniendo en la vereda, obstaculizando el paso, todo eso. Entonces ya creo que amerita también poner un poco mano dura, ¿no? Así es, así es. Ya, como ves, en este momento ya hicimos que ingrese sus cosas, ya sacó la carpa, porque tiene que estar libre las pistas, tiene que estar libre por donde el peatón camine, porque, caso contrario, estamos invadiendo, ¿no? Entonces no hay orden, y quizás eso les incomoda, pero gracias a Dios que yo he llegado, y estamos trabajando, trabajando en bienestar de la población, en conjunto con todas las áreas de la municipalidad.